La primera imprenta adventista en Rochester. En 1850, Rochester, Nueva York, era una ciudad relativamente nueva. Había gran cantidad de nuevas industrias y muchas personas se trasladaban aquí. Los primeros adventistas se instalaron aquí por un tiempo con una visión común. Se alquiló una casa por 175 dólares al año, donde ahora se encuentra el número 491 de la avenida de Mount Hope. Los White vivieron aquí durante tres años y medio, desde la primavera de 1852 hasta el otoño de 1855. La publicación, Revista del advenimiento y mensajero del sábado, empezó en Paris Hill, Maine. Después se trasladó a Saratoga Springs, Nueva York, para luego ubicarse aquí por algunos años, en Rochester, Nueva York. Fue aquí en Rochester donde los adventistas compraron su primera imprenta, modelo Washington Hand Press. Por primera vez, la Rebeuta en Herald se publicó con una imprenta adventista propia, manejada por obreros adventistas del séptimo día. Aquí continuó hasta el 30 de octubre de 1855, cuando se trasladó a Battle Creek, Michigan. Los días aquí en Rochester estuvieron llenos de sacrificio y dedicación. La casa publicadora estuvo en este punto de la avenida Mount Hope. Fue amueblada con dos viejas camas por 25 centavos, seis sillas por un dólar y cuatro sillas más sin tabla para sentarse por 62 centavos. No podían comprar patatas, de manera que en su lugar compraban nabos. La mantequilla era cara, así que usaban salsa de frutas y todos los días comían alubias. La mayor parte de los trabajadores eran adolescentes o tenían unos 20 años. Trabajaban por poco más que comida, habitación y ropa. Unos 12 de ellos vivían en la casa de los White, que también servía como imprenta. Trabajaban hasta última hora de la tarde, en ocasiones hasta medianoche o durante toda la noche. Con alegría hacían su trabajo de difundir el Evangelio a través de las publicaciones. Urias Smith rechazó una oferta de trabajo bien remunerado para venir aquí a cambio de habitación y comida. Llevaba unas pocas semanas cuando comentó que no tenía ninguna objeción en comer alubias 365 días seguidos, pero cuando se convertía en la base de la dieta, debía protestar. Otras personas como George Amadon, Warren Batchelor, Annie Smith, John Lathbora, John Andrews, Nathaniel White, Annie White... Todos ellos estuvieron aquí a mediados de 1850. Algunos murieron a una edad temprana. Aquí los jóvenes trabajaron fielmente a pesar de no disponer de muchas de las herramientas que habrían hecho su trabajo más fácil. Cuando los primeros libros fueron impresos, utilizaban una herramienta de zapatero para perforar el lomo. Las mujeres cosían los libros con aguja e hilo y después recortaban los bordes con una regla y una navaja. No había ninguna máquina para doblar las hojas. También esto tenían que hacerlo a mano. Pegaban las tapas manualmente antes de empaquetarlas y enviarlas. Hoy la mayoría de nosotros vivimos una vida cómoda, muy lejos de estos orígenes humildes. Esta misión que comenzó con sacrificio, terminará también con sacrificio. Puede que los sacrificios que hoy debamos hacer sean diferentes, pero necesitamos mantener el principio de entrega y dedicación al deber. Hoy tenemos más recursos que en ningún otro momento de la historia y más acceso a la información y a la tecnología que años atrás. Esto hace que la predicación del Evangelio sea mucho más fácil. No nos durmamos. Hagamos que la energía y el entusiasmo de estos pioneros nos motive y nos inspire hoy.